Muy buenas dos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de secretos sobre Fortnite En el que como veis vamos a ver las 6 cosas que no sabías sobre la skin de presagio Que salió hace una semanita, pero que ya os digo que no os he podido subir este vídeo antes Porque es que he estado enfermo estos días Así que chicos, hoy vamos a ver secretos sobre esta skin de presagio Vamos a ver que es lo que está pasando con toda la base secreta Porque hay muchísimos rumores y secretos Y vamos a ver el tema del lanzamiento del misil Si lo vas a poder lanzar, si va a destruir una zona del mapa Vamos a ver un poquito todo esto en este vídeo Chicos, este es el ganador de la skin del carnívoro Y es que es increíble porque en este vídeo volvemos a sortear una skin En este vídeo vamos a sortear la skin de presagio Que como ya sabéis no está en la tienda Pero que cuando vuelva, si la queréis comprar es muy sencillo Simplemente tenéis que participar en este sorteo Y para participar, darle like a este vídeo Suscribiros al canal O en este caso, estar suscritos al canal si ya lo estabais Y también pues comentaros un poquito Cuál ha sido la cosa curiosa que más os ha gustado de este vídeo Después de este comienzo más épico que nos hemos hecho Pues vamos a empezar ya con el primer secreto de este personaje Vamos a ver en qué conjunto se encuentra este personaje Los ítems que tiene actualmente Y los ítems lógicamente que van a venir después Vale chicos, los ítems que hay actualmente en este conjunto Pues básicamente serían la skin del presagio Que la tendríamos por aquí Luego habría que separarlo un poquito de la capa Porque la capa sería un accesorio más de este conjunto Y luego tendríamos ese pico Si tengo que recalcar algo de este pico Es que aquí en esta imagen se ve genial Como veis esa bola de cristal es muy llamativa Tiene como unos rayos dentro Pero luego si la ves dentro del juego no la consigues ver así Solamente una fracción de segundo Que es cuando se ilumina totalmente esta bola de cristal Así que nada, estos dos o tres ítems Serían los que están ya dentro del conjunto del vigilante Que se llama este conjunto de la skin Pero es que lo que pasa con este conjunto es bastante raro Vosotros sabéis que lógicamente cuando sale una nueva skin En la mayoría de casos tiene un conjunto Tiene ítems relacionados como podría ser un ala delta, un pico Y lógicamente la mochila y la skin Bueno pues en este caso creo que ha salido un poco por separado Estos son los ítems que también pertenecen al conjunto del vigilante Pero que todavía no han salido en Fortnite Como veis lo de la izquierda sería básicamente una mochila Con la bola, la misma bola de cristal que tenía el pico El de la derecha simplemente sería un ala delta Que se relaciona con esta skin del presagio Por el símbolo que tiene justamente en el medio Y en el caso de este nuevo ala delta Lo que pasa con él es que cuando tú lo sacas se abre normal Pero justamente cuando estás en el aire Estas alas como que se levantan y luego se repliegan Es una cosa rarísima pero que luego queda bastante guay en el juego Sobre la mochila hablaremos un poquito más adelante Porque es que tiene otro secreto más Que esta mochila la relaciona con otro personaje Otra skin que todavía no está en el juego Bueno chicos lo que yo creo que caracteriza a este personaje Aparte de esa máscara azul y llamativa que lleva Pues sería el símbolo que lleva en el cuello Un símbolo que hemos podido ver en la base de villanos de Fortnite Y también algo importante que destacar de este personaje Es que es el único que lleva este símbolo tan curioso Y ahora si nos fijamos en esta nueva imagen Lo que podríamos estar viendo sería a la skin de presagio Y luego en primer plano al pico Pero justamente la parte que aparece sería la de la bola de cristal Y aparte de esto este personaje aparece haciendo como un tipo de conjuro O un ritual con esta bola de cristal Y por eso yo creo que podríamos considerar a este presagio Como si fuera un mago o algo por el estilo Muchas personas creen que este presagio sería una especie de viajero del tiempo En vez de como hemos dicho un mago Porque es que si nos fijamos en su descripción Pone tu victoria ha sido anunciada Es decir que es como si estuviera viendo el futuro Y a su vez viendo que él ganaría la batalla Supongo que se refiere a la de villanos y superhéroes Puede parecer un poco simple Pero viendo un poquito la definición de que es un presagio Pues nos podemos hacer a la idea de todo esto del viajero del tiempo Un presagio es una señal que anuncia y previene un suceso Justamente metieron la skin del presagio la semana pasada Y a raíz de este lanzamiento de la skin Han aparecido nuevas cosas en la base secreta de villanos Ha aparecido una nueva cuenta atrás Ha aparecido cosas nuevas en el cohete Que las estáis viendo por pantalla Y han aparecido bastantes más cosas en esta base Es como si este presagio y el lanzamiento del cohete Estuvieran relacionados Con este tipo de skins Lo que hacemos cuando llegamos a este apartado de origen Es ver que personajes son parecidos dentro de este juego Que personajes han salido antes de este Y que también son parecidos Y luego también ver personajes o protagonistas De otras películas o de otros videojuegos Que pueden estar relacionados mismamente con este presagio En pantalla estáis viendo la skin que más se relaciona con el presagio Que es el Venturión Porque es que como veis la forma de su cuerpo es casi casi igual Lo único que este presagio cambia un poquito las texturas y el color de su traje Pero es que salvo eso son bastante bastante parecidos También se relacionan en el tema de la identidad Lo que hay dentro de cada casco En el caso del presagio y en el caso del Venturión Que veremos un poquito más adelante Pero bueno ya os adelanto que son bastante parecidos No sé si recordaréis más o menos cuando salió este Venturión O sea la fecha no es lo importante sino ¿Con qué items vino el conjunto del Venturión? En este caso dentro del conjunto del Venturión También había una chica La Ventura Que también era una super heroína Que acompañaba al Venturión Como este presagio se relaciona directamente con el Venturión Porque es que ya hemos visto que eran muy parecidos Lo que puede pasar es que la nueva skin de destino Que es la chica que ya enseñamos en el anterior video Como una de las skins que iban a salir próximamente Pues puede ser que también esté en el mismo conjunto del presagio Al igual que este Venturión tiene la aventura Este presagio tiene a destino Pues chicos ha llegado el momento de ver Qué es lo que hay dentro del casco del presagio O sea la identidad del presagio Antes de ver esta identidad de este personaje O este nuevo secreto Decir que si queréis más secretos sobre personajes Más secretos sobre Fortnite Y también ver más identidades de nuevos Personajes Pues simplemente dejarme un buen like en este video Para hacerme saber lógicamente que queréis más videos Y suscribiros al canal si todavía no lo estabais Por dos motivos El primero es que si no te suscribes No vas a saber si he subido un nuevo video Ya sea una partida de Fortnite Nuevos secretos sobre Fortnite Cosas muy curiosas Si no te suscribes Si no te suscribes lógicamente no vas a saber que he subido un nuevo video Y también chicos por favor suscribiros porque el 90% de las personas que ven mis videos es real Os lo prometo No están suscritas al canal Simplemente era esto Y vamos a ver ahora qué es lo que hay dentro del casco del presagio Bien chicos Imagen en pantalla Esto es lo que se vería dentro del casco del presagio Lo que destaca bastante en esta foto sería la capucha de esa capa que lleva Y también pues eso Podríamos ver un poquito su cuello Todas esas texturas que tiene Y en este caso poquito más Porque si que es verdad que en otro tipo de personajes En otras skins Veíamos al menos ojos o boca y dientes de los personajes Pero es que en este caso es como si estuviera repleto de aire Y lógicamente como hemos dicho que el Venturion tenía la misma identidad que el presagio Pues si miramos por dentro del casco del Venturion Sería muy parecido lo que veríamos Veríamos la parte del cuello Justamente la zona de arriba del cuello Y poco más veríamos dentro de este casco No habría una boca ni unos ojos Simplemente es como si estuviera repleto de aire Al igual que el presagio Respecto al tema del lanzamiento del cohete Vimos hace muy poquito tiempo que en ciertas consolas Como era la Nintendo Switch Justamente en las teles aparecía una cuenta atrás Esa cuenta atrás tenía que ver con el lanzamiento del cohete Y ponía que en tres días iba a ser su lanzamiento Pero ya han pasado esos tres días y no ha pasado absolutamente nada Si que es verdad que hemos visto cambios en el cohete Como cambios en el aspecto físico Pero desde ahí no hemos visto nada más Pero eso si hace nada se han filtrado los nuevos cambios Que van a ver en el mapa de Fortnite en las próximas semanas Y adivinad que justamente en la zona de la base de los villanos Justamente donde está el cohete aparece como si estuviera destruido Como si ese cohete ya hubiese despegado Recordad que nuestra teoría principal es que este cohete se dirigiría a charca chorreante Pero también la gente que ha filtrado esto ha encontrado archivos en el juego Que sugieren que este cohete va a poder ser dirigido por los jugadores O sea una auténtica pasada Imaginaros en mitad de la partida os da por yo que se ir con vuestra squad Y simplemente pulsando el cuadrado dirigir ese cohete a cualquier zona del mapa Sinceramente no creo que sea esa ida de olla que la metan en Fortnite Pero bueno que podría estar bastante chulo No os preocupéis que os mantendré informados si pasa algo más sobre este cohete O cualquier cosa Así que nada vamos a ver ahora que es lo que pasa con la mochila de destino Esa mochila que vimos anteriormente con una bola de cristal Y que es lo que le hace rara frente a otras mochilas Como ya habíamos dicho la skin de destino era una skin que podría estar en el conjunto del vigilante Conjunto en el que también está la skin de presagio Como ya sabéis el presagio ya tiene una mochila Mochila la cual es legendaria Y es una capa un poquito extraña Porque yo la he estado probando en el juego Y la verdad que tiene unos movimientos Unas animaciones bastante extrañas Que es que desde luego la capa se queda bugueada En el caso de que hagas unos movimientos extraños O te muevas para un lado Como hemos visto con el pico de la skin de presagio Era un pico que básicamente lo más interesante de él era esa bola de cristal Aparte de que creo que a esta skin de presagio le quedaría mejor esta mochila que tiene destino La otra nueva skin chica Este presagio se convertiría en la primera skin oficialmente que tiene dos mochilas La primera sería la capa que ya está incluida en el juego y es de calidad legendaria Y la segunda supongo que también sería de calidad legendaria Pero es que falta por estar esta nueva mochila Y bueno chicos terminamos este nuevo vídeo de los secretos del presagio La verdad que ha sido un vídeo bastante completito Y yo creo que hemos resuelto bastantes dudas sobre este presagio E incluso os he podido enseñar alguna cosilla que no supierais Hoy justamente cuando estoy grabando esto ha salido la skin de destino Y pues eso que lo sepáis que está ahora mismo en la tienda Y que tiene la mochila que hemos comentado en ese vídeo Y también está el nuevo a la delta Así que chicos por aquí tenéis un vídeo bastante interesante Que seguro que muchos de vosotros no lo habíais visto Yo iría a verlo y sin más chicos nos vemos en el próximo vídeo Adiós